Estamos en punto final. A ver, Jaime, estabas comentando antes de que nos cortaran estos perversos... Antes de ser brutalmente interrumpidos. Interrumpidos, exactamente. Indicios, bueno, ¿qué digo indicios? Hay heredencias contundentes de la enorme corrupción que se dio en salud. De hecho, te acabo enterando de otras que si eso sale, yo ya no sé qué va a pasar. Porque, por un lado, funcionarios del nuevo gobierno con justa razón dicen es que pedir dinero para pagar todo este boquete es financiarles a los que se robaron el dinero, pues que se lo lleven. Y entonces hacer un boquete a lo nuevo que viene para tapar lo que se robaron. Pero también en el caso de los proveedores, en el caso de los sindicatos... Y a los prestadores de servicios. ¿Qué culpa tiene? O sea, ellos tienen que pagarles. Porque el acuerdo fue con una institución. Bueno, pero regresando al caso específico... No sé ustedes qué piensen, pero me suena un poco artimaña, ¿no? O sea... A ver, no hay una Secretaría de Salud. No hay, no existe, no tiene personalidad jurídica. Es honorífico. Yo no nombré a nadie. Yo vi otra cosa. O sea, las órdenes las daba Germán Tenor. Punto. Que sí vi también. Desde Salvador Monroy el pleito fue por la chuleta. Claro. Porque Salvador decía, chis, espérame, yo a ti, Germán, Secretario de los Servicios de Salud, o Director de los Salud, como se llame, no tengo por qué darte ni decirte. Y el otro, como, no, si yo soy el titular de la cabeza de sector. Pues no. Y con Rogelio Hernández, menos. Todavía fue más tirante la relación. Entonces, sí tiene razón de decir, yo no metí la mano en el Seguro Popular. O sea, ahí si hay algo, pregúntenle a sus directores. Pero todo el paquetazo que dice, no, pues, ¿qué es lo que es con el cielo? Pues yo no más iba a ver, ¿no? Como, no. Yo, con todo respeto para el Germán, que además me llevo bien con él, creo que de ninguna forma puede evadir esa responsabilidad. Yo creo, Sócrates, Alfredo, que muy probablemente algunas cosas las pueda eludir por tecnicismos jurídicos. Que no me avisaste a tiempo, que no me tenías la personalidad para reclamarme. Pero perdónenme la expresión de que se chingaron la mano, se la chingaron. ¿Y qué le estuvo ahí metido? Estuvo. Es verdad que se ha abusado. Yo, esas fotos que sacan de él en motos, yo a Germán y a Rubén, su hermano, los conozco. De toda la vida. De motos, desde que eran chamacos de la secundaria de prepa. Así es. Y que tengo una BMW, uno se la compró con el dinero de salud, ya la tenía. Pero es tanto el encono que... Yo creo que también hay una acción de los verdaderos pillos, vamos a llamarles, o de los pillos, 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 que realmente se llevaron el grueso del asunto, de decir, te he hecho la culpa a ti. Y se va a poner peor, ¿no? Claro. Alfredo, se va a poner peor porque cuando empiece a llegar la lumbre a los aparejos... No, 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 pues mi director, el iniciativo nunca me avisó. Claro. El director del área... Se van a balconear entre ellos, ¿no? Se van a balconear. Y yo creo... Tú dijiste unas cosas del programa pasado muy ciertas. es decir este tema del sit bus que se llama sit bus no sit y bus sistema integral de transformación y si recuerdan volmar o rito salinas antes de que llegara con murada de administración pues era su chalán le cargaba la maleta si hay amigos míos que dicen por marzo le voy a sentar al bar jardín para poder comerse los cacahuaches de la botana que nosotros pedíamos y no solamente eso a mí me consta que no en una ocasión que yo estuve cerca y llegó y me dijo oiga puedo pedir un café porque no tenía para el café y cómo es ahora esos hombres más ricos de oaxaca que eso que decías totalmente por supuesto eso es lo condenable bueno familiarmente le pedían a los vecinos parte de la despensa así de dramático entonces resulta indignante que ocurren estas cosas pero a veces no son miles a que no por supuesto por supuesto no 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 yo digo que la gente no está ahí enjalando estirando para que pagues el copo de tres mil millones a ver por metodología vayamos de lo particular a lo general hablábamos necesariamente ya en esta etapa del aspecto jurídico del aspecto jurídico legislativo porque ya empiezan a salir causas de fondo que ha servido para garantizar la impunidad partemos de un principio fundamental quien hace la ley hace la trampa ahí está en lo que acabaste de leer primero segundo hay indicios hay evidencias públicas y no y notorias que se mueven en el mundo del derecho y que sirven para seguir la huella del dinero esto es muy fácil y sencillo la unidad de inteligencia financiera de la secretaría de hacienda la unidad especializada de combate al lavado de dinero de la pgr hay muchas hay muchas muchas organizaciones claro si se rasca tantito ahí aparece todo esto ahora cómo evitar que este gobierno que efectivamente aparentemente no tuvo vela en el entierro salvo en algunos casos de algunos funcionarios pague esos platos rotos ahí está legislado pero no en oaxaca la extinción de dominio la confiscación el aseguramiento de esos de esa riqueza mala vida bienes dinero en efectivo bueno que se actúe no se trata de venganza no es nada personal nuestro de los tres contra nadie pero tenemos que seguir la huella del dinero a ver todo este grupo particularmente en el caso de salud tienen tienen un fierro en la nalga lo hemos dicho con todo respeto y no soy grosero porque la realidad es más grosera aquí no obedecen en el gobierno de quien fue por primera vez diputado local germán de jesús tenorio vasconcelos de diodoro son amigos integrantes de la famosa pandilla de santo domingo el problema para ellos es que tenemos memoria histórica quien manejó las cuentas del gobierno de diodoro carrasco en ser fin alberto vargas varela y lo corrieron por rata ahí está documentado bueno gabino fue secretario técnico subsecretario por supuesto pero además hugo espinoza morales trabajó con gabino con la secretaria técnica en el gobierno de diodoro carrasco todas esas piezas aisladas las juntas y arman el rompecabezas quienes decíamos en el programa pasado salvador monroy rodríguez cuñado de gerardo gutiérrez candiani a quien obedece gerardo pues a diodoro quien traficó porque no es otro el término con los medicamentos similares convertidos gracias a la imprenta en puebla empacados como medicamentos de patente juan jose álvaro escandiani de quien era el avión que compró germán de jesús tenorio vasconcelos de juanjo bueno si con todos estos elementos de juicio objetivos a la vista de todos no podemos engañarnos ni podemos simular por lo menos nosotros que otros medios lo hagan por eso he insistido que el problema de este pueblo nuestro es que nos convertimos mayoritariamente con muy honrosas excepciones en un pueblo indigno en un pueblo deshuevado ahí están las armas legales porque los prestadores de servicios porque los proveedores no han interpuesto las correspondientes denuncias penales esto es muy importante de lo que dices si los afectados deben 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 interponer sus excedencias claro y creías ahí de otro sí es un tipo que me parece digo esto ya desde el colorado con todo respeto me parece que bueno hemos hemos ya hablado sobre este tema claro ahí están ahí están los datos ahí están las cuestiones planteadas y bueno ya les corresponderá fundamentalmente a las autoridades autoridades pero nosotros estamos cumpliendo con una cosa importante para el pueblo de que no perdamos la memoria histórica así es que lo que haga si hubo si va a haber acuerdos de carácter político negociables y eso ya está ahí sentado de que hay evidencias reales de que hay grandes fugas de dinero bueno ya lo han visto el propio gobernador a cada día de 8 mil millones y creciendo como si fuera no hay una razón por la cual digas mira en qué condiciones y es el hospital de concentración imagínate cómo están las unidades clínicas en el interior del estado pero volviendo del corte hermano le entramos a claro por supuesto documentado bueno amigos yo creo que es bien importante que ustedes vean esto que es un ejercicio de periodistas para decir las cosas como están nosotros por supuesto no son ministerios públicos estamos aportando toda la información necesaria la que tenemos mucha otra que se nos queda ahí por las cuestiones de seguridad de seguridad en la casa por lo que se ofrezca tenemos que tener parque no pero hay hay evidencias entonces amigos yo creo que es importante que nos apoyen a difundir más este programa vamos un corte comercial y vamos a regresar con otra bombita una pequeña bombita que van a ver que puede crecer y no yucateca no yucateca no oaxaqueña es peor tantito viene una bombita bien enredada ahí va vamos un corte comercial y continuamos en punto final